La Cámara Nacional del Comercio en León comenzó a tomar medidas contra el nuevo gasolinazo que se aplicará el 2 de septiembre. Una de ellas será una nueva lista de precios. El alza en los costos de los productos se estima entre el 8 y el 12%, a pesar de que en meses atrás los comercios suprimieron las ofertas y las promociones. El presidente de la Canaco en León señaló que las mismas medidas también se aplicaron debido a los paros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Aún así lograron obtener un amparo para transitar por el sur del país, donde se tienen los bloqueos. Nos están hablando de la Confederación para que repliquemos el caso. Somos la primera cámara a nivel nacional que se le recibe el amparo, lo hicimos de muy buena forma. Hay varias cámaras que se han amparado, pero la de nosotros es la primera que la reciben. Definitivamente estamos pidiendo eso, que definitivamente ya es un amparo dirigido tanto con la misma CENTE como con el mismo gobierno, de que necesitamos que nos proteja y que nos cuide. Román Flores detalló que los paros de la CENTE no perjudicaron a los comerciantes de León. Sin embargo, contabilizaron 20 casos en los que tuvieron pérdidas de 100 mil pesos al mes por concepto de utilidades. Con imágenes de Juan Galán, Alberto Campos Payares, Pajío Noticias.